Thank you, amor. Dayana Samudio. Ay, me atoré. Dayana Samudio. Michelle Dayana. Ay, ahí vi que se conectó. Thank you. Bermúdez Sua, Nicole Sofía. Presente. Thank you, mi corazón. A ver, Liscano, Isabela, ya la vi. Padilla, Villadiego, Juan, Camilo. Presente. Ah, ya te vi. Casi no te veo. Dayana Samudio. Presente, profe. Thank you, amor. Emily Samara. Presente, profe. Emily Samara. Presente. Thank you, amor. Solo me faltó una personita. Thank you, mi amor. Es que mi audio llega como cinco segundos después. Bueno, entonces toca que me esperen a que cargue mi audio. María José León no llegó. Profe, me faltó a mí la lista. Yo creo que no. No, mi amor, es que como yo ya te vi, ya te tenía aquí anotado. Bueno. A los que no llamé es porque ya los tengo anotado. La única que no me dijo presente fue María José León. ¿Listo? De resto, todos estamos aquí muy juiciositos. Felicitaciones, amor. Esa asistencia está muy bien. Mis amores, vamos a hacer una cosita. Ayer en reunión de padres, vengan, yo les cuento una cosita aquí entre nosotros, ¿listo? Ayer en la reunión de padres. Mamá, yo estaba mirando las camaritas y los niños que yo iba viendo ya los iba chuleando. La única niña que no me respondió fue María José León. Es la única niña que me falta de resto. Todos están en la asistencia. Bueno, mamá. Bueno, Listo, pero es que veo acá que el niño no está mirando para la cámara de computadora. Entonces, me está distrayendo con esta lápiz y me dijera que no voy a, no le habían llamado a la lista. Gracias, profesor. Ah, no te preocupes, mamá. Tranquila, yo estoy aquí mirando de todas maneras las camaritas, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, mis amores, entonces les voy a contar algo. Bueno, me van a poner mucha atención. No, no tengo mi nuevo computador. Me toca, Deiker me va a hacer el favor, yo a él ya le pedí el favor, ¿listo? Gracias, Alejito. Mis amores, vengan, pónganme cuidado. Vamos a silenciar todos el microfonito y me van a escuchar. Ay, ya llegó María José, miren. María José León, chulito. Ya te di, corazón. No me cogí a internet. Ya llamé a lista. Entonces estamos. No te preocupes, muñeca. Bueno, ya te puse en la lista. Eras la única que me faltaba. Amores, vamos a hacer una cosa. Ayer en reunión de padres estuvimos hablando muchas cositas. Y entre ellas estuvimos hablando del uso del micrófono. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a solamente a utilizar el micrófono cuando levantemos la mano y el profesor nos dé la palabra. ¿Para qué? Para que evitemos las interrupciones. ¿Listos, corazones? Porque hemos estado interrumpiendo algunas clasecitas y hay algunos papitos que no les ha gustado como mucho. Bueno, entonces sabemos que tenemos que aprovechar este espacio. ¿Listo? Amores, en este momento no me levanten la manito. Espérenme un segundito. Vamos a comenzar ya la clase. ¿Listo? Porque el tiempo es oro. Bueno, muñequitos. Yo por aquí, perdonen que yo me salgo de la cámara porque es que acá estoy conectada también desde el celular para poderles mostrar la presentación. ¡Ay! Esperen, la abro primero. Hoy vamos a ver más vocabulario. ¿Listo? Regálenme un segundito. ¡Ay! Me metí a Classroom. Regálenme un segundito y voy a abrir aquí mis diapositivas que las tengo muy organizaditas para que ustedes las puedan ver. Ya las estoy abriendo. Profe, si acabamos rápido, ¿nos vas a poner un link para un juego? Sí, hartas bolitas. Vamos a mirar, amor, porque es que del tema de hoy no encontré jueguitos, así que sirvan como mucho. Vi unos juegos, pero eran como medio aburridos, entonces yo dije, no, ¿para qué? Porque eran ahí solamente de poner la palabra y ya. Y yo quería jueguitos, a mí me gustan los jueguitos que son como chéveres, como dinámicos, ¿cierto? Entonces hoy les traje una cosita muy diferente. A ver, espérenme, yo comparto por acá que no me puedo concentrar, ¿ya? Miren niños, vamos a hacer una cosa, ¿listo? Les voy a... Niños, les voy a contar una cosita. De ahora en adelante, yo le voy a poner número a las clases, ¿para qué? Para que no se me confundan a la hora de subirme las evidencias o las asignaciones, ¿cierto? Que en Classroom se llaman asignaciones nuestras tareitas, ¿cierto? Entonces, hoy es nuestra tercera clase, por eso ahí dice Class Number Three, Musical Instruments Vocabulary, ¿ok? Así tal cual se llama nuestra tareita, que tienen que subir lo que hagamos el día de hoy, de aquí en adelante. O sea, desde acá, desde el título en adelante. Por aquí, mis amores, yo les traje un video muy bonito. Lo vamos a ver y Deiker me va a ayudar a compartir la pantallita. Bueno, espérenme un segundito. Niños, si hay alguien con alguna dificultad del audio, me pueden escribir al chat, si tienen alguna duda, que yo les respondo aquí en vivo, ¿listo? Me escriben ahí al chat y yo les voy respondiendo. A gusto de eso, ya hizo el antepasado, yo creo, que él ya puso un video porque... Sí, mi amor, es que yo le dije porque es que él de verdad tiene buen internet y él lo hace rápido, entonces eso es lo que necesitamos. ¿Listo, muñeco? Gracias. Entonces, sin embargo, la próxima clase, tú entras temprano y me ayudas, ¿vale? ¿Quedamos así, Alejandrito? Sí, profe. Vale, muñeco. Profe, ¿puedo compartir pantalla? Me dice Sara María. No, muñeca. Deiker nos va a colaborar con eso, ¿vale? Tú ya me ayudaste la primer clasecita, hoy me va a ayudar Deiker y la próxima clase me va a ayudar Alejandro. ¿Listo? Por aquí ya lo pegué, mi amiguis Deiker. Voy a dejar de compartir la pantalla para que tú la puedas compartir, ¿vale? Vamos a prestar mucha atención al videíto, es de instrumentos musicales y vamos a poner bastante atención en cómo se pronuncian esos instrumentos, ¿vale, muñecos? Deiker, ¿estás por ahí, amor? ¿Estás por ahí, amor? ¿Estás por ahí, amor? Sí, señora. Ah, bueno, amor, es que no me sale todavía la pancadurita. Ah, no, ya, 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 perdón, ya. Gracias, amor. Deiker, dejémoslo cargar un poquito, ¿listo? Mi amor, páusalo y dejémoslo cargar un poquito porque suena muy feo. Gracias, muñeco. Es que a veces es por la calidad del internet, ¿bueno? Bueno, mis amores, entonces hoy para ampliar nuestro vocabulario, las clasecitas pasadas vimos deportes y esta vez vamos a ver instrumentos musicales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ampliar nuestro vocabulario un poquito para cuando ya empecemos a escribir frases podamos escribirlas de acuerdo al vocabulario que hemos visto en estas clasecitas de inicio. Bueno, estamos ampliando nuestro vocabulario, recuerden que es muy importante que sepamos el nombre de algunas palabras porque todas tienen nombre en español y en inglés. Juan Camilo, ¿qué haces, muñeco? Juan Camilo, quita la pantallita, corazón, porfa, porque Deiker está presentándonos el videíto, amor. Deiker, toca que vuelvas a darle presentar pantalla porque Juan Camilo te la sacó. Ah, ya, ya sales tú. Listo, dale a ver mi muñeco si ya funciona, porfa, gracias. Listo, dale a ver mi muñeco si ya funciona, porfa, gracias. Listo, dale a ver mi muñeco si ya funciona, porfa, gracias. Listo, dale a ver mi muñeco si ya funciona, porfa, gracias. Profe, yo estoy haciendo eso porque se la escucha deiker muy borroso. Profe, ¿le puedes escuchar un poquito con interferencia? Claro que sí, muñeco, ya lo envío, ¿vale? Listo, Sara María. No, Emily Samara. Ah, bueno, Emily, pero desde la tablet no se puede. Dale, Sara María. ¿Para qué puedo ayudarte a presentar pantalla? Profes, escúchame un trabajo del vídeo, o sea, yo no tengo internet. Yo no tengo internet, profe. ¿What? Claritas, escucha la interferencia de tu otro dispositivo. Poderá. ¡Aquímalo! Yo no tengo internet. Adiós, escucha laateur. No tengo internet. Poderá. Habla. Conloye. O sea, yo no tengo internet. Yo no tengo internet. Piano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita le digo al profe Jonathan para que les envíe bien la información por el grupo, ¿listo? Igual, como nos vemos en la tardecita, entonces ahí vuelvo y les repito la información, ¿vale? No te preocupes. Luis Alejandro. Para que se vea como que ahí hay un cuadro. Pero sí, claro, la creatividad está en ustedes, me lo hacen bien bonito y los dibujitos no me vayan a hacer una pulga de dibujos porque pues las, yo, ¿no ven que yo uso unas gafototas? Entonces no veo, no veo esas pulguitas cuando me hacen unas pulguitas de dibujos. Toca que me hagan unos dibujos bien claritos y que se vean bien coloreaditos para yo saber qué es. Bueno, David Alejandro y Luis Alejandro, les voy a ayudar por aquí con las manitos, amores. Porque creo que ya respondí sus preguntas, ¿cierto? Listo. Bueno, grado tercerito, hoy los veo trabajando muy juiciosos. Yo ver ese orden del cuaderno que se parezca mejor dicho a la diapositiva, bien lindo. Bueno, estoy viendo por acá los dibujitos de Luis Alejandro, amor, muy bien. Esos cuadritos están súper bien, del mismo tamaño, todo muy bien, amor. Bueno, recuerda escribir con lápiz negro y con lápiz rojo, bueno. Por acá veo la tareita de Emil y Samara. Amor, trata de hacer los cuadritos como todos del mismo tamaño, bueno. Bueno, de ladito puedes manejar los cuadros de unos ocho cuadritos y así, de para abajo, otro tamaño. Ocho hacia el lado y ocho hacia abajo. Terminé, profe. Solamente me falta... A ver, Alejandro, déjame que se me... Pero todavía no están con colores, pero... Espérame que se... Mira. Ay, amores. Bien, amor. Muy bien. Les voy a decir algo. A partir de la próxima clase, siempre vamos a usar una hojita nueva para la fecha, ¿listo? Entonces, la fecha la vamos a escribir siempre en una hojita nueva, ¿vale? Desde la próxima clase. Ah, profe, ya te entendió. Alejandro, ¿me puedes colaborar con tu micrófono, porfa? Ya voy. Profe, iba a hacer una pregunta, ¿cómo así hacer la fecha en una hoja nueva? No entendí eso. Mi amor, que cuando veamos tema nuevo, vamos a utilizar desde una hoja nueva, ¿listo? O sea, pasamos la página y comenzamos desde ahí. Bueno, desde la próxima clase. Porque es que algunos chiquitines no escriben la fecha y el título, por allá abajo, ya después del tema anterior. Entonces, no, vamos a usar una hojita nueva para escribir nuestra tareita, nuestras actividades. Buenos días, profe. ¿Cómo está, mamá? Buenos días, profe. Buenos días, mamá, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Sí me escuchas? Bien, mamá. Ah, sí, sí. Bien, señora, gracias. Sí, profe, es que imagínese que tuve un problema con el internet. Me quedé súper atrasada, no sé en qué van. Bajo quedó atrasadísima. ¿Hasta ahora empezaron a copiar esto? Sí, señora, esta es la primer diapositiva, porque antes estábamos viendo un videíto sobre los instrumentos musicales en inglés. Y estos fueron los instrumentos que vimos en el videíto. Bueno, sí, señora, con mucho gusto. Gracias, gracias, profe. Háganla, María. Es por la fecha y rápido. Profe, ya le he hecho color a los dibujitos. Felicitaciones, Alejandro. Eres muy veloz. Amor, vamos a esperar a nuestros compañeritos, porque acuérdense que en este grupo todos somos líderes y damos el ejemplo y somos muy buenos compañeros, ¿cierto? Entonces vamos a esperar a los compañeritos que trabajan un poquito más despacio, ¿bueno? Vamos a esperarlos. Ya voy a acabar, solo me falta el último. Bueno, Kevin, cuando termines nos vas a esperar un momentico para que los demás compañeritos puedan alcanzarnos, ¿vale? Profe, termine. Profe, ya terminé, pero me faltan los... Miren, hagamos una cosa, amores. Son las 11 y 4 minutos. ¿Sí se dan cuenta? Ahí en el classroom, en el Meet, nos muestra qué hora son. Son las 11 y 4. A las 11 y 10... No, pero sí. Ya cambió a las 11 y 5. ¿Señor? 11 y 5. Sí, señorita. Ya son las 11 y 5. A las 11 y 10 cambio la diapositiva porque hubo unos amiguitos que tienen problemas con el internet y van un poquito más atrasaditos, ¿listo? Entonces, no es necesario que me estén avisando a toda hora que ya terminaron, ¿listo? Ustedes trabajen juiciositos y a las 11 y 10 cambio la diapositiva para que podamos ver los siguientes instrumentos. Mientras tanto, yo por aquí voy a jugar un tingo tango con algunos chiquitines para que me digan el nombre de los instrumentos. Si ustedes pusieran atención al video, saben cómo pronunciarlos, ¿listos? Pero de todas maneras les voy a decir, miren, la primera es un arpa y se dice harp, ¿sí? Con J, harp. La flauta. La flauta. La flauta se dice flute. Flute. Pero, ¿puedo yo también jugar ya que terminé? Claro, mi amor. Estoy haciendo primero como un repaso de la pronunciación para que cuando yo les pregunte sepan cómo decirme, ¿listo? El tercero es un violín y en inglés se dice violin, ¿ok? Bueno, vamos a jugar por aquí. ¿Micrófonos cerrados o no empiezo? Emily, eso. A ver, tingo, 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 bien pendientes. Tingo, 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 tango. Kevin Santiago. Kevin Santiago, cuéntame cómo se llama el primer instrumento que ves ahí. Harp. 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 ¿Listo? Harp. Así en el... ¡Qué bien, amor! Listo, amor. Thank you so much. Tingo, 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 tango. Emily Samara. El segundo instrumento se llama flute. 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 La E no suena, ¿listo? Eso, muy bien. Very good. Flute. Por aquí, punto positivo por participar, amor. Thank you so much. A ver, Emily Samara. Emily Samara, Emily Samara. Emily Samara. Ya, punto positivo por aquí. Ya te puse punto positivo. Tingo, 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 tango. Luis Alejandro. ¿Cómo se dice el tercero? López, ¿me escuchas? Sí, mi corazón. Dios mío. Dime. Es que hay un micrófono abierto. Amores, todos estamos jugando. Bueno. No importa si ya terminaron o no terminaron, yo los voy a llamar, por eso tienen que estar muy pendientes. Listo, Luis Alejandro. Thank you so much. Yo no me entiendo oye. No, 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 no. Los dos 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 dos. El doctor Julián Felipe está hablando, pero no se escucha nada. Amor, Julián Felipe, es cierto, estás hablando pero no se te escucha muy bien, amor. Tienes una dificultad ahí con el audio, corazón. ¿Profe? ¿Sí? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas, profe? Sí, amor, ya te escucho. Profe, es que me toca hablar muy duro porque si no, no se escucha. Ay, Dios mío. Y ahí te escucho normal, o sea, no se escucha como que estás gritando, te escucho normal. Bueno, mi amor, entonces ya te llamo cuando te caiga el tingo tango, ¿listo? No, espera, es que ¿cuál me meto? ¿Cuál me meto? Es que hay dos que me aparecen y me meto en el segundo o en el segundo. Amores, déjenme escuchar a Juan Felipe. Ciertan micrófonos y ya les doy la palabra, ¿listo? Dime, Juan, ¿cómo fue? ¿Qué te aparecen dos qué, amor? Es que aparecen dos como para ingresar al juego y no sé cuáles, así que les estoy preguntando si es en el primero o en el segundo. ¿Para entrar a qué, mi corazón? ¿Al link? Al juego que ustedes están jugando. No, mi amor, no estamos jugando ningún juego online. Yo estoy llamando Tingo Tango. ¡Oh! Me asustaste yo de que me hablas. Bueno, mi corazón. Bueno, entonces, seguimos. Tingo, 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 Tingo. Es que eso viene como una cosita, como para ingresar al juego, así que yo me pregunté. ¿Notras me están jugando ahí en esos? En esos pasos, así que le voy a preguntar. Bueno, mi amor, tranquilo. Igual si tienes dudas, me preguntas que yo con mucho gusto te doy la indicación correcta, ¿vale? Eso está bien que pregunte mi muñeco, no se me quede con la duda, ¿vale? Bueno, por aquí. Tingo, 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 Tango. Isabela Unicornio Rodríguez. ¡Hola, Isabela! ¡Me encantan tus audífonos! ¡Dime uno! ¡Dime uno, cualquiera, el que tú quieras! ¿Sí? ¿Violín? ¡Violín! ¡Violín! ¡Ah! ¡Vivolín! ¡En inglés! ¡We have to talk in English! ¡Because this is an English class! ¡Vivolín! 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 Por aquí te pongo un punto positivo, a positive point, ¿ok? Bueno. Tingo, 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 bien pendientes. Tingo, 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 Tango, Ian, Ian Serna. Tingo, 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 Tingo. Flaute. ¡Dianita! Dime el que tú quieras. El primero puede ser. El primero es Hawk. ¿Eh? ¿El primero cuál es? Dijo Hawk. Ah, amor, se dice Harp, ¿ok? Con A, ¿listo? Pero la A tiene que ser así como una A perezosa, Harp, como si nos estuviéramos bostezando, Harp, Harp, ¿listo? Thank you, very good, very good, amor. Aquí te pongo tu positive point. Thank you so much. Bueno, Julián Felipe, mi corazón, tienes la manito, levanta. ¿Tienes alguna pregunta o era para decirme lo que me dijiste ahorita? No. Ah, bueno, mi corazón, no te preocupes, baja la manito que igual todos estamos participando, ¿listo? Pero aprovechando que tienes el micrófono abierto, dime uno. ¿Uno de cualquiera de estos? Sí, o si quieres, hasta los tres. A ver, el primero quiero decir, profesor, y suena chévere, porque suena de los ángeles. Ajá, muy bien. Así que eso significa en inglés, harp. Harp, harp, con J, harp. Ajá, lo pronunciamos así como vos creciendo, harp. ¡Very good! Gracias, mi muñeco. ¿Te puedo mostrar cómo me quedó esto? Lo hice sin ayuda. ¿Te puedo mostrar cómo quedó esto que lo hice sin ayuda? Me quedó espectacular. ¿Quién me habló? ¿Ian? Sí, ¿Ian? ¿Ian, eres tú? Sí, señora. ¿Qué es lo que me quedó? ¡Very good, mi amor! Te quedó muy chévere. Me encanta cuando ustedes son así bien súper ordenados. Miren, cuando ustedes me manden a mí los cuadernos perfectos, un buen trabajo, yo les voy a escribir una nota de felicitaciones para que sus papás los feliciten también. Bueno, si no, si me mandan ahí un sancocho, no les voy a mandar nota. Bueno, amores, entonces, esforcémoslo para mandar la noticia. Bueno, amores, voy a cambiar la diapositiva, ¿listo? Porque ya pasaron más de 10 minutos, miren eso, nos concentramos en el jueguito y miren. ¿Alguien la necesita? Sí. Sí. Sí, profesor. Felipe. ¿Todavía la necesitan, amor? Bueno, listo, entonces terminen rápido para poder seguir, ¿listo? Bueno, amor, mientras tanto voy a hacer por aquí otras dos rondas de tingo tango para que me digan nombres de estos instrumentos. Tango, 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 Tango. Isabela Liscano, hello, how are you? In English, please. Harp. Harp. Very good, amor, harp. Flute and violin, ok. Tingo, tingo, tingo. ¡Ay! Tengo una manito levantada, Emily Samara. ¿Necesitas algo, muñeca? Sí, te quería decir que tú hablas muy bien inglés. ¡Oh, thank you so much! De pronto algún día me voy para Estados Unidos, ¿cierto? ¿O para Europa? Sí, perfectamente. Es que niños, ¿les cuento algo? Les voy a contar un secreto, niños. Yo aprendí inglés escuchando mucha música en inglés, amores. Así aprendí yo, y yo aprendí más o menos cuando tenía la edad de ustedes. Lo que pasa es que el inglés es el idioma más fácil del mundo. Es muy fácil. Es de practicar mucho, sí, pero es el más fácil. Es más difícil el español. ¿Ustedes sabían eso? Que el español es casi igual de difícil al chino. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos antónimos, palabras para todo, palabras parecidas. ¿Cierto? ¿Cierto? El idioma español es el más difícil. Y miren que ya lo hablamos. Por lo que nosotros nacimos y hablamos este idioma, ¿cierto? Pero lo que les quiero decir es que como el español para otros, digamos para un extranjero, es más difícil. Y porque el español tiene muchas palabras, por ejemplo, el agua. ¿Sí? Yo ya cabré. Bueno, Emilista, vela. Muy bien, amor. ¿Hay alguien que todavía necesite la diapositiva o la puedo pasar ya? Bueno, amores, si alguien necesita la diapositiva, le puede tomar una fotito, un pantallazo, para que no se me quede atrasadito. ¿Listo? Voy a contar hasta cinco. One, two, three, four, five. Seguimos con estos instrumentos. Miren, les voy a decir cómo se dice. Pongan mucha atención para que puedan hablar en inglés cuando yo les pregunte estos instrumentos. La primera es guitarra, ¿cierto? Y casi, casi se dice parecido. Pero vamos a decir la A un poquito perezosa. Vamos a decir guitar. ¿Cierto? Casi que ni suena guitar. Así, profe. Luego tenemos este otro. A ver, dime. Así, profe, guitar. Eso, guitar. Como con perecita, ¿cierto? Guitar. Es que la A a veces suena como un poquito perezosa en inglés. Entonces, toca decirla así como para adentro, como A. Bueno, de siguiente tenemos el piano, ¿cierto? Piano se escribe igual en inglés y en español. Pero en español decimos pi, a, no. En inglés decimos piano, ¿cierto? Como piano. Como coplamos esa A y, piano. Piano. Y la O la hacemos con una U chiquita. Piano. Si ven que termina como en O. Piano. No. Piano. Pero, ¿por qué no le pusiste piano y el igual como piano? Porque se escribe igual en español y en inglés, amor. Piano. Se escribe igual, pero se dice diferente. ¿Sí me entiendes? En español lo lees piano. Piano. Y en inglés toca decir piano. Pero, pero si se dice piano, piano. Se alarga un poquito más la I que la A, mi amor. Porque si no suena piano. Y es piano. Piano. Si ves que se escucha como la I, como que la soplas. Piano. Oh, sí, profe. O sí, profe. Piano. 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 Perigúos, amores. Me encanta escucharlos. Yo estoy muy bien. Piano. 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 Mista, digo, ¿quién nos enseña prácticamente a hablar en inglés? A ver, cuéntanos. La profesora Ruth. Ella nos ponía vocabularios en inglés, los números en inglés. Y nos enseñó la palabra en, por favor, pedir al baño en inglés. ¿Cómo dicen ustedes ir al baño en inglés? ¿Cómo dicen ustedes ir al baño en inglés? ¿Qué será en inglés? Dime. Hay alguien que está hablando y tiene como interferencia en el micrófono. Muy bien. Y también tienen que aprender a decir muchas otras cosas, como por ejemplo, me prestas un borrador, no sé, bajar las escaleras, muchas, muchas, muchas palabritas. ¿Sí, hola? ¿Sí, hola? Profe, te recuerdo que un día no fue que le estábamos diciendo algo a una profesora, no me acuerdo si fue tú, pero que le dijimos, good morning, teacher, how are you today? Eso nos enseñó la profesora Ruth. Bueno, mi amor, me alegra muchísimo que hayan aprendido tanto con la otra, profe. Yo espero que ojalá aprendan harto también conmigo, ¿listo? Bueno, al menos hasta que llegué la profe Lili. Sí, tenemos, the next one, la siguiente es trompeta, si ustedes se dan cuenta dice trompet, ¿cierto? ¿Pero se va a decir trompet? ¿No se dice trompet? ¿Está explicando? Dime, María José. ¿También tenemos que copiar eso? Claro, mi amor, estamos haciendo full actividad de vocabulario en el cuadernito, mi corazón, ¿vale? Entonces tenemos guitar, piano, trompet y de últimas drums, la U no se dice, se dice como una O, ¿listo? Pero no una O, sino como drums, como más alargadita. Como trompeta, pero es drums. 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 Eh, algo así, pero con D. Algo así, papá, drums. ¿Por qué no se dice troms? Drums. Very good, amor. Very good. Me encanta escucharlos cuando practican. Voy a llamar tingo tango para que me digan la pronunciación y entonces me van a decir todos los instrumentos, ¿listo? Porque si les pregunto uno es como si fueran de primerito, que solo me toca preguntarles uno. Me van a decir todos, ¿listo? Tingo, 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 tingo. Voy a mirar por aquí. ¿Quién no tiene todavía puntico positivo, listo? Tingo, 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 tango. Cristian Andrei. ¿Cómo era que se quita? Cristian Andrei, dime todos los instrumentos que vemos en la pantallita en English, please. Bueno, Cristian Andrei, quedas pendiente porque no te escucho. No sé si tú me escuchaste a mí. Bueno, todavía no te pongo. Profe, será que ahorita que todos acabemos, obviamente, puedo poner un video de lo que es el tema que estamos escuchando. O sea, pues, que estamos trabajando, pero no me canso. Señora, mejor acérdame el micrófono porque no escucho a Cristian, amor. Profe, ¿ya me escuchas? Dime, Cristian. ¿Ya me escuchas? Sí, amor. Sí, corazón. ¿Sí o no? Ajá. Perfecto, amor. Te voy a poner por aquí tu positive point, amor. Muy bien, lo hiciste perfecto. Vamos a ver qué se puede arreglar con ese microfonito, bueno. Porque yo veo que tú participas bien, pero el microfonito a veces te impide participar un poquito mejor, ¿vale? Para que nosotros te podamos escuchar súper, 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 súper bien. Tengo por aquí, voy a seguir con el Tingo Tango. Amores, recuerden que no les voy a dar la palabra si no tienen la manito arriba. Tingo, 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 tingo. Ay, me trabé. Tingo, 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 tingo. Daker. Tango. Dímelos todos, amor. Guitar. Piano. Piano. Drones. Very good, amor. Positive point para ti. Aquí te lo estoy colocando. Muy bien, amor. Thank you, amor. Vamos a seguir. Amor, ¿y tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano arriba? Yo, profe, sí. Dime, Emily. Que si ya, los que participaron pueden volver a participar. Claro, mi corazón, yo estoy llamando aquí a lista, pero pues obviamente primero estoy llamando como los que no tienen el puntico positivo, ¿listo? Pero cuando ya pasemos todos, entonces vuelvo a repetir a los que ya, a los que no, a los que ya pasaron. ¿Listo, muñeca? Para que estés bien pendiente. Tingo, 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 tingo Sí, mi amor, te estoy escuchando, Davy. Después del violín sigue la guitarra, profe. Sí, mi amor. Es que eso no fue el internet, profe. Ah, pero alcanzaron a coger la diapositiva anterior. Sí, mi amor. Ah, bueno. No, no se han atrasado nada. No se preocupen. Gracias, profe. Bueno, mi amor. Davy, ¿me puedes decir los instrumentos? Acuérdate, guitar, piano, trumpet and drums. Guitar, profe. ¿El siguiente? Te voy a ayudar, ¿listo, Davy? Piano. A ver, tenemos guitar, piano, trumpet and drums. ¿Listo? No. Trumpet. Creo que se te cayó el internet, mi muñeco. Vamos a seguir por aquí. Te voy a colaborar por aquí, por aquí. Por aquí. Ah, ya te escucho. Listo, mi amor. Punto positivo para ti. Por aquí te lo voy a poner, ¿vale? Thank you. Puedes bajar la manito y cerrar el microfonito, corazón. Gracias. A ver, tingo, 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 tango. Isabela Liscano. ¿Qué es eso que desestabilizan tu micrófono, muñeco? Davy, ¿me ayudas con tu micrófono, muñeco? Isabela Liscano. Sí, profe. Hello, good morning, amor. Te cayó el tingo, tango, amor. ¿Listo? Yes. Piano. Very good. Yes. Y. Drums. 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 Very good, amor. Punto positivo para ti. Por aquí te lo estoy colocando. Muy bien, amor. Thank you so much. A ver, a ver, por aquí, tingo, 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 samudio, murillo, michael, dayana, tango. Señora, profe. Te cayó el tingo, tango, amor. Dime los instrumentos que ves ahí en English, please. Guitar. 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 ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí, amor, dale, ve rápido. Bueno, profe. Very good, amor. Por aquí, puntico positivo para ti. ¿Listo, muñeca? Gracias. Tingo, 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 tango. Nicole Sofía Bermúdez. Flying. Dime, muñeca. Flying. Dime los que ves en la pantallita, mi reina. Guitar. Guitar. Very good. Piano. Trumpet. And drums. ¿Listo, amor? Thank you so much. Por aquí te pongo puntico positivo. Profe. Sí, amor. Profe, se me fue otra vez el internet. Sí me di cuenta, mi corazón. Trata de tomarle pantallazos para que no te vayas a quedar atrasadito, ¿vale? Por si se te va el internet. No te preocupes. Bueno, muñeco. Bueno. Amores, ya terminaron. Profe, yo no se puede dibujar muy bien el piano. No, profe. Porque nunca he dibujado bien. Profe, ya lo he terminado, me dejas un poquito más tiempo chistir. Profe, ya terminé. Amores, los que ya terminaron, entonces vamos a ser muy buenos compañeritos y vamos a esperar a los niños que trabajan un poquitín más despacio o los que han tenido problemas de internet, ¿listo? Por aquí voy a responder algunas preguntitas porque tengo manitos levantadas, ¿vale? Alejandro Rodríguez, cuéntame. Profe, es que tú dijiste que levantar la manito para que participen, ¿no? Pues yo la levanté. No, amor, yo estaba llamando aquí por la lista, amor. Pero thank you, de todas maneras, gracias. Y gracias por estar pendiente. Luis Alejandro Suárez, ¿tienes manito levantada, muñeco? Cuéntame. Es que si le podía hacer el piano diferente, es que yo no lo puedo hacer así. Ah, sí, mi amor, no te preocupes. Yo puse las imágenes, son como para que ustedes se guíen. Pero si ustedes lo pueden hacer de otra manera, lo pueden hacer, muñeco, ¿listo? No te preocupes. Tengo por aquí, ¿me colaboras con tu manito, Luis Alejandro, porfis? Tengo la manito levantada de Juan David Lozano. ¿Sí? Tengo la manito levantada de Juan David Lozano. Trompet, trompeta, brun, batería. Perfecto, mi corazón, muchas gracias. Yo te voy a poner por acá un punto positivo, bien gigante. Muchas gracias, amor. Puedes bajar la manito. ¿Listo, corazón? Thank you so much. Perfect. Tengo por aquí la manito de Emily Samara, garzón. Cuéntame, Emily Samara. Yo también me sé todos en inglés. Dale, amor. ¿No me puedo ir al baño? Sí, amor, ve. Runt, arc, flute y violina. Bye, Lynn. Very good, Samara. Thank you. Listo, amor. Alejandro Rodríguez, tu manito está levantada. Cuéntame. Profe, que yo, es que te quería decir que ya hace rato terminé eso. Bueno, mi amor, es que tú eres súper veloz, pero tú eres muy buen compañerito, ya te he visto. Y vamos a esperar a los demás compañeritos, ¿vale? Gracias, mi amor. Sara María Granados, tienes la manito levantada. Profe, después de que todos mis compañeros acaben, puedo poner un video de nuestro, o sea, de nuestro tema, pero en música. Y yo también ya acabé. Pues si quieres, puedes irlo buscando y cuando terminemos, yo te digo y te aviso para que lo pongas, ¿vale? Gracias por esa iniciativa, muñeca. Muchas gracias. Baja la manito. ¿Listo, muñequita? Yo ya lo tengo, profe. Bueno, listo. Entonces, tenlo listo y cuando los compañeritos todos, 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 todos terminemos, entonces lo puedes poner. ¿Listo? Gracias por eso. Bueno, profe, ¿es esta diapositiva, es esta diapositiva no más o tenemos más? Tenemos más, tenemos otras dos, amor. Ustedes ya están grandes. Tenemos que volver a retomar nuestro colegio, ¿cierto? Y vamos a hacer una actividad. Les traje una cosita muy linda y ahorita les muestro de qué se trata, que me pareció tan bonito que se los quise compartir a ustedes. Emily Gabriela Guzmán, tienes la manito levantada, amor. Profe, yo también me sé todos los instrumentos en inglés. ¡Cuéntamelos! Harp, arpa. Flau, flauta. Violet. ¡Cluck! Eso. Tranquila. Violet. Bueno, es que, profe, el violín no le copie, perdón. Mi amor, lo estás haciendo muy bien, dale. María José, déjame escuchar a Emily y ya te atiendo, ¿vale? Guitar. Guitar, guitarra, piano, piano, trompeta, drums, batería. Perfecto, amor. Ya te puse por aquí un punto positivo gigante, enorme, 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 ¿listo? Muchas gracias. Te salió muy bien, amor. Y no te dé pena, ¿listo? Porque si a uno le da pena... No te dé pena, amor. Conmigo no te dé pena, ¿listo? Yo te corrijo. ¿Para, ahora, ¿yo puedo pronunciar? Eh, claro, mi amor, dale. Y luego sigue, Ian, que me tiene la mianito levantada. Profe, te quiero decir algo, puedo mostrar con los dibujos, o sea, todavía no terminé los dibujos porque estoy poniendo detalles y eso, pero te lo puedo mostrar. Aunque todavía me falta colorear la guitarra y hacer la drum. Hagamos una cosa, Ian, muéstramelos cuando ya hayas terminado, ¿listo? Y yo, para yo enfocarte bien, 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 y coloreaditos y todo para yo poderlos ver súper bien, ¿vale, Ian? Gracias, amor. María José, cuéntame. Guitarra, guitarra, piano, trompeta, drums, batería. Perfecto, amor. Ustedes ya están, mejor dicho, listos para hablar en inglés. I'm going to start speaking English right now because you understand everything and you are speaking very well. Tengo por aquí la manito. Your hands is rice. Joan, Steven, oh my God. Joan, Steven. Mira mis dibujos, profe. ¿Ya acabaste y coloreaditos? Déjame, yo te pongo la campanita para verte a ti nomás porque no te veo, corazón. Ya, ya te veo. Uy, tutui, ese orden está espectacular. Ya alguien como que se ganó una notica de felicitaciones. Muy bien, Joan, te felicito, very good. Like, like, like. Perfecto, amor. Thank you so much. Así me encanta, ese orden de los cuadernos me encanta. Samuel, muéstrame, corazón. A ver, espérame un momentico. Voy a aprofiar. Profesor, ya terminé, me faltan los dibujos. Dale rápido, mi amor. A ver, ¿lo alcanzas a ver, profe? Sí, mi amor, lo veo muy bien, pero estoy viendo es como la misma. Profesor, ya terminé todo. Profesor, ¿quién falta por escribir lo que está en la diapositiva, muñecos? Profesor, ¿quién falta? Yo, profe. Gracias, ya vi tus dibujitos. Bueno, corazón, vamos a cerrar microfonitos, amores, que se me volvieron a desordenar, ¿vale? Emili, Gabriela, tienes la mano levantada, corazón. Cuéntame. Amor, te escuché como un robot. Dime. No, amor, tienes problemas con el internet, no te entiendo nada, nada y tan nada. Bueno, déjame le pregunto a Dani y ya te vuelvo a dar la palabra. ¿Listo, muñeca? Dani, Alejandro. Bueno, si tú te terminé de dibujarme, ¿te puedo mostrar? Levantame la manito, mi amor, y entonces cuando te llame, me lo muestras, ¿listo? Dani, Alejandro. Dani, ¿tienes alguna pregunta, muñeco? ¿O quieres participar? Dani. Creo que no está, te voy a ayudar por aquí con la manito, corazón. Cualquier cosita la vuelves a subir, o me escribes al chat si es que no te puedes comunicar con el audio. Alejandro Rodríguez. Profe, tengo tres preguntas. La primera, que si ahorita puedo participar. La segunda, que, profe, tenemos que responder nuestro nombre en inglés cuando tú lo llames. Así, Magnesis Alejandro o Lucía, yo no sé. No, mi amor, no es necesario que me respondan así. Y lo de participar, puedes participar ya mismo, mi corazón, para yo ponerte por aquí, punto positivo, porque faltas de punto positivo. Profe. Dale, muñeca. ¿Y será que ahorita, después de Sara, puedo mostrar también un videito de las partes de la casa? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. ¿Listo, mi amor? Bueno. Thank you. Bueno, en la primera es guitarra. Yes. La segunda es piano. Very good. La tercera es trumpet. 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 Yes. Y la cuarta es drums. Drums. Very good, amor. Ya tienes aquí tu punto positivo más que fijo. Ian, ahora sí, te voy a fijar, te voy a poner la campanita a mi corazón para poderte ver. ¿Listo? Ya. ¡Guau! Oye, tu dibujo es muy lindo. Muy bien, amor. Congratulé. ¡Gracias, amor! ¡Gracias, mamá! ¡Pero ya que terminé! ¡Pero ya que terminé! Piano, piano, piano. La trompeta, trumpe. La trompeta, drums. Very good, amor. Thank you so much. Puedes cerrar el microfonito y se iba a dejar la manito. ¿Listo, muñeco? Joan, Stieber. Profe, voy a pronunciar todos los instrumentos. ¡Arc! Very good. Yes. Violín, guitar, piano, trompeta, trompeta. Perfecto, corazón. Ya te puse por aquí un punto positivo enorme porque me faltabas de punto positivo. Very good. Perfecto. Me faltan de punto positivo los siguientes niños. Les voy a decir María José Sánchez. Me falta Sara María. Me falta Dani Alejandro. Me falta María José León. Y Samuel Esteban Bernal, por puntico positivo. ¡Ay, Emily Isabela Garzón! Profe, ya te puedo mostrar la... ¿Te puedo mostrar? Profe, yo ya había participado. Dime, María José León. Yo ya había participado, profe. De verdad. Ay, entonces será que te escribí al revés. Listo, ya te pongo el puntico aquí. Listo, mi muñeca. Muchas gracias. Profe, mira lo lindo que dibujo. A ver, muéstrame. Periguda, amor. ¿Y le aplicaste colores? Sí, míralo. Ah, ya veo. Sí, sí veo. Es que te veo chiquito, pero ya veo. Ya reconocí. Muy bien, amor. ¿Pero yo también te puedo mostrar que ya acabé con colores y todo? Sí, mi amor. De hecho, te iba a llamar porque tienes la manito levantada. Juan Felipe te recomiendo... Julián Felipe te recomiendo el micrófono, mi muñeco precioso. Voy a ponerte, Caitlyn. Bueno, Marianita, te voy a poner con la campanita para poderte ver. ¿Listo? Ya te estoy viendo. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué orden tan espectacular, amor! Muy lindo. Te felicito. ¡Very good, amor! Bueno, te voy a poner por acá un puntatazo positivo. Gracias, profe. Te van a hacer una solicitación. ¿Puedo mostrar mis dibujos? Ya los coloreé y todo. Claro que sí. Levanten la mano y yo los llamo. ¿Listo? ¿Puedo mostrar mis dibujos? Eso, Isabel. Profe, ¿puedo dar un momentito al baño? La Liscano, la de primera vez. Recuerda lavarte muy bien, ¿vale? ¿Isabel, Aliscano? Sí, profe, mira. ¡Guau, amor! ¡Qué orden tan lindo! Me encanta eso. Te ganaste también unas felicitaciones. Vamos a ver. Muy bien, amor. Te felicito. Gracias, corazón. ¡Gracias, corazón! María José León, ¿tienes la manito levantada, corazón? ¿Cómo te puedo mostrar mis dibujos? No, encima es chico. María, levanta la manito y te doy la palabra. ¿Listo? Sí, mi amor, muéstrame. Tranquila, amor. Sí, estoy viendo. ¡Guau! Te quedó muy lindo y le coloreaste hasta el fondo y todo. Muy bien, mi muñeca, precioso. Te quedó muy lindo, amor. Muy lindo. Thank you, amor. Puedes silenciar el micrófonito, muñeca. Emili Samara, con esa manito levantada. Después de Emili Samara sigue Sara María, ¿bueno? Mira. Y después de Sara María sigue Luis Samara. A ver, Emili Samara. No te veo. Espérate un momentico que se enfoque la cámara. No te veo. ¡Oh, my God! No te veo. Emili, creo que te fuiste. Por Dios. Emili. Sara María. No te vi, Emili. Toca esperar a que se te active bien el internet. Bueno. Sara María. Te voy a poner la campanita para verte grande. A ver. ¡Guau! Very good. Muy bien, corazón. Thank you so much. Luis Alejandro. Profe, ¿puede? Sara María. ¿Puede? 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 Nunca. ¿Puede? 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 Mira mis dibujos. Muy bien, Luis Alejandro. Te quedó muy lindo. Thank you so much. Listo, amores. Como yo veo que se termina en... ¿Puede? Dime, corazón. ¿Puede? 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 Mis amores. Pónganme cuidado. Sara María. Te escucho súper lejos, amor. Y no te entendí nada, corazón. Luis Alejandro. Y ya pueden bajar las manitos. ¿Listo, corazones? Espérenme un segundito. Les estoy mostrando en la pantallita un poema en inglés que nos habla sobre la música. Yo quiero que ustedes me digan si encuentran ahí algún instrumento de los que vivimos hoy. Así sea uno. ¿Profe, tú tienes un ingreso? No, mi amor. Yo les traje solo para mostrarles y se los voy a leer. ¿Listo? Van a cerrar microfonitos para que me puedan escuchar todos. Se llama The Nature's Music by Leonor Hetrick. Dice. Perdón que es que me atoré un poquito. Casi me ahogo. Ya. No tienen que copiar esto. ¿Listo? Yo se los voy a leer. Es que es un poema muy lindo. Dice. I love nature's music and summertime songs. In the forest her great singers gather in songs. The wind plays the harp and the birds take the tone. The vast parting song by the man in the moon. Each one knows his part to the very last letter. And even our radio doesn't sound any better. Es muy lindo este poema. Dice. La música de la naturaleza. Yo amo la música de la naturaleza y las canciones de verano. En el bosque hay muy buenos cantantes que se reúnen en multitudes. El viento toca el arpa. Y las aves. Oh, escucho por ahí. Las aves y las aves toman la. Ay, ¿qué? ¿En qué iba? No, perdón. El viento toca el arpa. Y las aves toman la armonía. El bajo está tocándose por el hombre de la luna. Cada uno conoce su parte. Hasta la última parte. Incluso en el radio no suena nunca mejor que en la naturaleza. Es muy lindo este poema. Listo, mis amores. Este poema se los quería traer. Yo se los quería leer. Y quería ver si ustedes podían reconocer alguna que otra palabrita ahí. Profe, había arpa y guitarra. Very good, amor. The harp, yes. ¿Qué palabras reconocen ustedes? Profe, estaba en el A. Las aves. El, la, 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 la. Listo, Sara María. ¿Y qué letras conocen? Por ejemplo, ahí dice, I, o sea, yo. Love, amor. Singers, cantantes. ¿Qué palabritas reconocen? Men, o sea, el hombre. Moon, luna. Yo, sí, muy bien. Nature, que es naturaleza. Music, que es música, ¿cierto? Ahí vamos reconociendo algunas palabritas. Esas palabritas las estás enseñándolas porque ninguno sabemos, solamente yo. Ah, bueno. Eso está perfecto. Pero es bueno que cojamos cositas así y intentemos, lo bueno es intentar reconocer la mayor cantidad de palabritas que se puedan. ¿Listo? Entonces, esto es un consejo que yo les doy para que ustedes puedan aprender inglés muchísimo más rápido, ¿vale? Miran, ahí está, por ejemplo, love, que es amor. Yo, obviamente que yo reconozco todas las palabras, ¿no? Pero estaría muy bien que ustedes reconocieran algunas palabritas. Por ejemplo, love, bueno, este poema me gustó mucho y se los quería compartir porque ustedes me caen muy bien y porque los quiero mucho. Entonces, voy a pasar la diapositiva para que puedan escribir rápidamente el homework, ¿listo? ¿Qué dice el homework? Dice, write a short sentence with each instrument and translate. For example, I love the guitar sound. Yo amo el sonido de la guitarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir una oración con cada uno de los instrumentos que vimos el día de hoy. Pero entonces vamos a escribirlo en inglés primero y luego escribimos su significado abajo en español. ¿Listo? ¿Quedó claro para todos? Sí, señora. ¿Cuántos instrumentos vimos? Siete, ¿cierto? Sí, señora. Listo, amor. Con cada uno de los instrumentos que vimos, entonces vamos a hacer una oracióncita, ¿listo? Es muy fácil. Chiquitica, como, por ejemplo, a mí me gusta el violín, entonces, I like the violin. Por ejemplo, Profe, ¿cómo lo hicimos en la clase pasada, pero en forma de instrumento? El arpa. Perfecto, muy bien. Mi instrumento musical favorito es el arpa, por ejemplo. Tengo la manito levantada de Emilie Samara Garzón. Es que no te puedo mostrar por qué se me apagó el celular, así que ya te puedo mostrar. Mira, Profe. Mi amor, qué linda te ves con gafas. Tutuí. Nos parecemos. Y te quedó muy lindo, mi corazón. Voy a esperar tu tareita en el classroom. ¿Listo? Muy bien, amor. Puedes bajar la manito y cerrar el micrófono. María José León. ¿Tienes la manito levantada, corazón? Perdón, Profe, es que se me subió sin querer. Ay, my God. Toca que la bajes, Orsi, no te te canta. Mucho, mucho, mucho. Alejandro Rodríguez. ¿Profe? Sí, amor. Que después de hacer esto, no alcanzamos. Es que queríamos mostrar, Sara y yo, videos de inglés. Sí, mi amor. Yo creo que alcanzamos de pronto, de pronto, de pronto a ver el video que nos quiere mostrar Sarita. ¿Listo? Y el tuyo sería ya la próxima clase. ¿Listo? Tú eres mi monitor, la próxima clase. ¿Vale, Alejito? Bueno, chicos, antes de que se nos vaya a terminar la clase, déjenme, yo voy a llamar a los niños que aún no me han participado en clase. ¿Listo? Voy a llamar por aquí, por aquí, a Bernal Hernández Samuel Esteban. ¿Listo, Profe? Amor, muñeco, cuéntame, dime algún instrumento que te haya gustado. In English, please. Crumpet. Crumpet. Muy bien. Very good. Positivo por aquí. Voy a llamar por aquí a Garzón Vargas Emily Isabela. ¿Mi muñeca tuya me participaste? Sí. Emilia Isabel, ay, Emilia Isabel, ahorita me iba a participar, pero tuvo, fue un inconveniente con el internet y no la pude escuchar. Bueno, amor, me escribes por el chat si tienes alguna dificultad con el internet. Bueno, León Alvarado, María José, tú me dijiste que ya participaste. Dani Alejandro. Dani Alejandro. Entonces, se me cayó el internet y entonces iba a preguntar si ya, si en la otra que había el piano y la guitarra y la batería ya, ya lo habían, ya lo habían quitado o esa es la siguiente de la, o esa es la diferente. Mi amor, mira, ya te entendí, mira, después de la diapositiva donde estaba la guitarra, el piano y la batería, ¿sí? Después de esa, lo que hice fue mostrar, ¿se alcanzaste a dibujar la batería, corazón, Dani? Sí, pues, no, no, no puede alcanzar, no puede alcanzar. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, así preferiría, pues. Bueno, mi muñeco. Ya. Listo, entonces, después de esa, de esa diapositiva de la batería, les mostré un poemita que yo les leí, pero no tuvieron que copiarle, no tuvieron que copiarlo, ni nada, por la manera que yo debería comprar un poema que era de la chica de la naturaleza, en inglés, obviamente. Después, la tareita, entonces, esto es lo que sigue después de la batería, ¿listo amor? Pues, profe, lo que alcancé a determinar es, en la otra diapositiva, guitar, piano, trumpet, trunce, trunce. Muy bien, listo amor, thank you so much. Sara María Granados. Mi amor, ese es el ejemplo, entonces, yo creo que sí, deben copiarlo, por si alguno después tiene alguna preguntita, pueda ver el ejemplo y puedan hacer la tareita bien, ¿listo? Tengo por aquí a Juan Camilo Padilla, Juan Camilo Padilla, tengo tu, no me has participado, mi muñeco. Hello, hello. ¿Profi, vas a ir y toca subir evidencia de esto? Claro que sí, mi muñeca, yo necesito ver que ustedes me están trabajando en clase, ¿listo? Y la evidencia se llama igual, class three, ¿ok? Juan Camilo, ¿estás por aquí, corazón? Tú no, no tengo punto positivo tuyo, eres el único que me falta. Creo que Juan Camilo no está. Voy a leer el chat porque ya hay algunos estudiantes que me han escrito por allí y voy a responderles aquí en vivo como si yo fuera, mejor dicho, una streamer, ¿listo? A ver, profe, ¿por qué no el lunes les muestro el video? Pues sí, mi amor, puede ser, puede ser el lunes, claro que sí. Sara María, ya, acá, ve, profe. ¡Amor, ¿qué es eso? Acabé, es pegado y es con ve larga, ¿listo? Ya acabé, profe. Entonces vamos a esperar un minutico a los compañeritos que no han terminado y miramos a ver si alcanzamos a proyectar el video. ¿Listo, Sara María? Emily Samara Garzón Espitia, acá, ve, acá, ve. ¿Listo? Muy bien, amor. Vamos a esperar lo mismo, ¿listo? Daniel Alejandro, tienes la manito levantada, muñeco. Lo hice con la mayúscula como a ti te gusta, con rojo la mayúscula. No sabía cómo hacerlo con rojo, pero lo hice con negro la primera. Bueno, mi muñeca preciosa. ¿Cuál A? Y otra cosa, y tú también dictas muy bien inglés. Ay, gracias, mi muñeca preciosa. No creas, todas esas cositas se me quedan a mí en el corazón. David Alejandro, ¿tienes la manito levantada? Ya terminé, profe. Thank you, amor. Vamos a esperar otro poquito a los compañeritos que no han terminado. ¿Listo? Julián Felipe Álvarez. Sara María, tengo una idea. Bueno, mi amor, mi corazón, Sara María, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el videíto en el espacio de tareas, ¿vale? Gracias. Porque allá sí podemos, allá podemos hacer ese tipo de cositas. Ahorita voy a dejar ir a los niños que ya terminaron para que se vayan y alcancen a almorzar. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Ya te escucho. Ahorita no te voy a escuchar. 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 Hola, amor, miren, me están hablando todos al tiempo. Déjenme escuchar a mi Elizabeth, la garzón, porfa. Cierren micrófonos, amores. Que así podemos hacer que yo ya hice todo. Claro, muéstrame. Veo un muñeco en el piso. Ah, ya, 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 ya. Muy bien, amor, me diste con los besitos. Muy bien, amor. O sea, ¿yo puedo salir ya? Sí, los que ya terminaron pueden salir. Y el videíto lo vamos a proyectar en el espacio de tareitas, ¿vale? Muchas gracias, Emily Isabela. Los que ya terminaron pueden salir para que vayan y aprovechen este momentico para que almuercen bien rico. Bien, amigos. Chau Bye 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 amor Un beso enorme Amén God bless you too Chau Bye Pueden salir Goodbye Un abrazo Hugs Abrazos para todos Hugs Goodbye Goodbye amor Goodbye amor God bless you ¿Cómo así o sea pongo el video y que se grabe el video? ¿O qué? No sé qué No mi amor Vamos a poner el videíto Sara María en el de tareas ¿Listo? O sea en la hora de dirección del grupo que viene ahorita ¿Te acuerdas que tenemos la asesoría de tareas? ¿Te acuerdas que tenemos la asesoría de tareas? Le digo a la tienda Proxima pregunta ¿Sí me entendiste? Proxima ¿Cómo se ha terminado? ¿Cómo se ha terminado? Hola ¿Cómo se ha terminado? ¿Cómo se ha terminado grabar el video? ¿Puedo ser yo para encontrarles con un video? Mi amor Me hablaron como tres al tiempo y no entendí nada Le voy a dar la palabra a los niños Yo ya terminé Juan Felipe Dime tú Rápido amor Es que profe Yo ya terminé Y te quería decir Después de ¿Me puedo seguir yo para mostrarles un video de Un muñeco Bueno un juego? Vamos a ver ¿Listo amor? Yo te aviso Bueno Ya terminaste Puedes salir Nos vemos ahorita en la En la dirección del fútbol ¿Listo? No amor Dime 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 Chao 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 Espérenme un segundo los que me quieren hablar Y mientras salen los demás A ver Voy a mirar manitos levantadas ¿Vale? Para que llevemos siempre siempre el mismo orden Emilia y Gabriela Cuéntame Profe Es que una pregunta Como ustedes siempre dicen que la clase de área de tareas Esa área de tareas ¿Tú nos quedan en dirección de curso? Sí amor No es obligatorio Para que ustedes vayan a la clasecita por si necesitan algún refuerzo Por si no entendieron un tema Entonces voy a estar con el profe Jonathan cuando él pueda Voy a estar con el profe Jonathan Explicándoles cositas ¿Listo? Ok Gracias Bueno mi muñeca Bye bye amor Un abracito Chao Chao profe Ya terminé Ya copié el ejemplo La tarea Los dibujos Y los tintes Mejor dicho Estás full Thank you so much Gracias Marianita Chao Mariana Chao Emily Chao profe Que yo esté en el día Amén God bless you too Amores ¿Ustedes tenían alguna pregunta? Luis Alejandro No profe Dino que yo estoy esperando Que ya cae la clase Para yo salir Si quiere salir ya Puede salir ya amor Tranquilo Isabela Rodríguez Bye 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 amor Bye bye Isabelita Dime corazón Chao profe Que yo esté en el día Y que tengas una feliz tarde Ay gracias amor God bless you too Nicole Sofía Bermúdez ¿Ya acabaste corazón? Sí Bueno Nico Entonces ya puedes salir Chao mi amor Un abrazo Adiós Gracias Bye bye Thank you Adiós 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 Gracias.